¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día hoy. Bienvenidos a, creo que el primer video de la semana. Disculpenme por desaparecerme la semana pasada, como les platiqué en Instagram. Si no me siguen en Instagram, aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo estas cuatro. Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Como les estaba platicando en Instagram, me súper enfermé. No tienen una idea de lo mal que me sentía. No me pude parar de la cama. Mal, o sea, fatal. Entonces, no podía hacer absolutamente nada. De hecho, si todavía me escuchan un poco mormada o ronca, porque a veces estoy más ronca o a veces estoy más mormada, es porque todavía no me acabo de cubrir al 100, pero ya me siento bien como para grabar y todo. Pero la semana pasada, de verdad, o sea, que yo me desaparezca de todas las redes. No subí nada en TikTok, ni en Instagram, ni en YouTube. Es porque ya cuando me pasa eso es porque de verdad me súper enfermé. Entonces, pues ya. Ya les digo, ya estoy mejor. No al 100, pero ya pónganle ustedes 85, 90% ya estoy bien. Entonces nada más disculpen la voz por esa parte. Pero bueno, el día de hoy les traigo una leyenda que me llamó mucho la atención justamente porque me encontré un video en TikTok que se los voy a enseñar un poquito más adelante. Y les traigo toda la historia sobre esta leyenda. Y cuando hablo de leyendas mexicanas, me dicen que traiga leyendas de otros países, lo cual sí, porque hay muchísimas y muy padres también. Así que bueno, aprovechando el video que les voy a poner más adelantito, de ahí vamos a partir para hablar sobre esta leyenda. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita y recuerden activar notificaciones. Subo videos cuatro a la semana, mínimo tres. Así que pues bueno, si quieren ver todos los videos, pues se suscriben y pues ya les llega la notificación. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? con esta leyenda. Adelante. Primero que nada, esta leyenda se llama Patasola. Así tal cual. Literalmente, porque solamente tiene una pata. Entonces, Patasola. Pero ¿qué les parece si vamos a ver el video que les comenté que vi en TikTok primero que nada antes de entrar bien en el tema? Así que adelante. Ok, ya lo vieron. No vamos a discutir de que si se ve editado, fake, bla, bla. Eso no, porque eso no importa ahorita. Simplemente ya vieron cómo es que va como con una pata así brincando y demás. Entonces, ese video obviamente está haciendo referencia a una leyenda llamada Patasola, como les dije. Y esta es una leyenda que viene del folclor narrativo de Colombia. O sea, es decir, que es de Colombia. Ahora, tiene mucha... se parecen mucho, son muy similares con otra leyenda que se llama Sayona, que esta es de Venezuela, más no es la misma. Tiene como que contexto parecido, pero no lo es. Y también dice que a otra leyenda de Colombia que se llama Madre Monte, ¿ok? Pero les digo, se parecen, más no es la misma. ¿Por qué solamente tiene una pierna? Si se fijaron. Bueno, primero que nada vamos a describirla como es que físicamente la ponen. Bueno, quitando lo evidente que solamente tiene una pierna, siempre la ponen así como con el cabello muy desmarañado, despeinado, así como yo hoy, porque mi cabello hoy no quiso cooperar, así como con el cabello muy alborotado. Dicen que tiene pequeños ojos de tigres, es decir, como muy alargados y así, boca grande y colmillos grandes también, porque pues no es muy buena que digamos. ¿Y por qué no es tan buena como dicen? Bueno, pues básicamente porque le gusta atacar personas, comer carne humana, beber sangre humana y destroza los huesos, es decir, te desaparece al cien. Si tú eres su presa, pues te atrapa y ya no queda nada de ti, ni huesos, ni carne, ni sangre, nada. O sea, así completo, te vas para el estómago de ella, así tal cual. Pero bueno, ¿por qué es que solamente tiene una pierna que le llaman pata sola? Miren, se dice que, y les digo, estas leyendas generalmente tienen diferentes variaciones. Por ejemplo, la llorona tiene muchísimas, entonces generalmente pues las leyendas también tienen variaciones, por lo cual si esta es a lo mejor la versión un poco cambiada, tiene detalles cambiados, a lo que a lo mejor tú la conoces, pues ponmelo en los comentarios. Pero bueno, se dice que esta mujer estaba casada con un campesino muy trabajador, que se la pasaba vendiendo las cosechas de su patrón. Entonces, el esposo de la pata sola, pues se salía todos los días a trabajar a vender pues las cosechas que les decía. Entonces, el patrón del esposo le coqueteaba a la pata sola, antes de ser pata sola, porque era una mujer muy bella, entonces le coqueteaba y así como que le hace muchos piropos y regalos y no sé qué. Y la pata sola no era indiferente a estos regalos, a esto coqueteo, a todo esto. Entonces, como era una cosa seguida, porque les digo, el campesino no estaba en su casa, pues todos los días se iba. Los vecinos empezaron a dar cuenta de que algo ahí se traía en el patrón y la esposa. O sea, entonces, ese rumor y lo que vieron, lo que veían, le dijeron al marido, ¿ok? O sea, le platicaron, oye, como que tu esposa y tu patrón ahí traen algo, porque les vamos así, que le traen regalos, que no sé qué. Y pues tu esposa como que pues sí los acepta, ¿no? Entonces, el esposo dijo, ok, a ver, vamos a ver si eso es un rumor o si sí es cierto esto que me están contando. Entonces, al día siguiente, le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ya me voy a trabajar como todos los días, ahí nos vemos después, y se salió de su casa. Pero lo que la pata sola no supo fue que realmente es que no se fue a trabajar, sino que se quedó escondido cerca de su casa para poderlos ver, en caso de que sí estuviera pasando, lo que le dijeron que estaba pasando. Entonces, pasó un rato cuando, de sorpresa, llega el esposo a su casa. O sea, ahora diferente de que la esposa sabía que llegaba y demás. Y entonces los encontró a los dos, a su patrón y a su esposa. Entonces, pues, obviamente le dio muchísimo coraje, dicen que estaba así como lleno de ira. Entonces, al campesino toma un machete y lo que procede a hacer es darle un machetazo en el cuello a su patrón, cortándole totalmente la cabeza. Y su esposa, así como que aterrorizada de ver lo que estaba pasando, pues como que sí trató de huir. Entonces, pues, no le dio un machetazo en la cabeza, pero sí le dio un machetazo en la pierna, cortándosela. Es por esto que solamente tiene una pata, una pierna, pues. Pero los dos, tanto el patrón como la esposa, murieron ahí, casi a la misma hora, casi en el mismo momento, murieron los dos ahí. Entonces, el campesino, después de haber hecho todo eso, lo que hizo fue quemar todo el rancho donde vivían, la casa, todo. Entonces, agarró a sus hijos y se fueron, huyeron del lugar a rumbo desconocido. Entonces, ahí se quedaron como que estas dos personas ahí macheteadas, quemándose con todo lo demás. Entonces, se dice que después de ver todo eso, de que se quemó, de que bla, 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 muchas personas vieron como una mujer salía brincando con una sola pierna del lugar. Entonces, como murió la esposa ahí, obviamente no era la esposa, decían que era el alma la que salió brincando nada más con una pierna del lugar. Y así como que volteó hacia atrás para ver, pues, sí, todas las consecuencias de sus actos, ¿no? O sea, de que había perdido todo su casa, su esposo, el amante y todo. Y entonces, entre arrepentimiento e ira que sentía la mujer, se convierte de una mujer muy hermosa, que fue lo que era en vida, se transforma a un monstruo malvado y horroroso que lanza gritos horribles. Porque aparte, las personas que ven a esta leyenda dicen que, ok, sí, va así como que saltando en un pie y todo, pero también todavía va como que desangrándose, todavía va soltando sangre y así. Y obviamente, pues, dando unos gritos, pues, bastante, o sea, aterradores y, bueno, total. Entonces, las personas aseguran haber visto a esta patasola saltando por sierras, cañadas y caminos, ¿ok? O sea, como que ahí en los caminos que están solos, cerca de donde hay cultivos y demás, ahí es donde se la encuentra. Entonces, se les aparece como una hermosa mujer, como para atraerlos o enamorarlos, o de alguna manera atraerlos, ¿no? Que se le acerquen. Entonces, los lleva a la oscuridad del bosque, de la sierra, de donde estén, en donde se transforma de una mujer hermosísima, por la cual alguien la sigue, a una horrible mujer con ojos de fuego, boca desproporcionada y dientes de felín. Entonces, o sea, como les dije al principio, se lanza su víctima, le chupa la sangre, tritura los huesos con sus colillos y, pues, así, entre que tú no sabes ni qué te está pasando, pues, ya desapareciste y ya no te encuentran. Porque, les digo, no queda nada de ti, ni sangre, ni huesos, ni carne, ni nada. O sea, te desaparece por completo. Entonces, aquí dice, la pata sola no tiene sino solo una pierna. A pesar de que siempre la ponen como mujer, como de pelo, pues, negro o castaño muy oscuro, tal vez, después dicen que, pues, la ponen como una mujer de cabello rubios y que realmente es muy, muy rápida. A pesar de que solamente tiene una pierna para brincar, o sea, se pasa de caminos así rapidísimo. También se dice que cuando la pata sola ojea a alguien, tuerce los ojos, les enferma con grillos en los oídos y sapos en el estómago. Entonces, si no te come, o sea, no te atrae hacia la oscuridad del monte, de la sierra, del bosque, y te desvive y te come, esto es lo que te pasa. Te pone grillos en los oídos y sapos en el estómago. Y para curar esta cosa que te hizo, dicen una oración los curanderos. Entonces, pues, no hay como, o sea, no ponen como así como de hay salvación, ¿no? O sea, de que si la ves y le das la espalda, ya no te persigue, una cosa así, no. Simplemente, si te salvaste de que te desapareciera, pues, te va a enfermar de una u otra manera. Entonces, pues, bueno, como en el video que vimos, les digo, no importa si sea fake o demás, vemos como si va muy rápido y va como saltando y pues sí está aterrador, ¿no? Como que ver eso. Pero, bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de esta leyenda. Si ya la habían escuchado, si tienen más leyendas de Colombia que pueda traer, por favor, díganmelo en los comentarios, así que estén como aterradoras, que pueda conseguir algún videíto como, pues, sí, que le hagan referencia o que haya así como, les digo, algún video que se pueda ver más o menos como es que se ve. Pues díganmelo en los comentarios. Pero, bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Les repito, discúlpenme, todavía no estoy muy bien y no me gusta grabar mucho con esta voz, pero ya pasaban bastantes días y no se me quita, así que, pues, bueno, ya ni modo. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos y más abrazos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!